Bueno, este caso que les voy a comentar, ocurrió en Eusebio Ayala ayer, iban a depositar plata en el banco. Ahí viene la chica, fíjense ustedes, y fíjense el otro, el funcargo que está estacionado, el funcargo blanco. La chica se pone el abrigo, se sube al auto del chofer, ella también se sube y ahí salen ya los delincuentes. Tenían la información precisa, ahí está, fíjense cómo le viene, el muchacho agarra, lanza la bolsa en donde tenía el dinero. Pero ahí ya van, lo alzan al vehículo, huyen del lugar, el automóvil, este fue un cargo al que hacemos referencia, fue encontrado ya quemado en la zona de Eusebio Ayala, sí, y se abordó otro vehículo también. No llevó más de 40 segundos el robo, más de 300 millones de guaraníes, el dinero era la recaudación del fin de semana y también de parte de ese día. La información precisa tenían estas personas, dijo el comisario Juan Ferreira, que es ahí de la zona. Porque mira, ya vienen a estacionar, ya estaban allí, ya estaban allí minutos antes. Ella estaba digamos que entrando al banco. No, ella estaba saliendo del comercio, del supermercado, cuando llegan allí. Fíjate ahí la actitud de este hombre también, el lanzar, y justamente lanza hacia el auto. Pero, espera, 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 ¿qué es lo que hace? Le golpea el vidrio, ¿qué es lo que hace? Sí, claro, exactamente. Vamos a poner otra vez el video y van a ver ustedes, cuando la chica sale. Todo es muy rápido. Todo es muy rápido, ahí sale, ahí sale el hombre, se sube al auto, al lado derecho, ahí está. Se sube al auto él, viene la chica, se pone el abrigo, abre la puerta y ahí ya vienen los ladrones. Lo que llama la atención, como este muchacho, fíjate, abre la puerta, ahí ya, tira la plata. Tira la plata, el chofer, digamos, que es el que tira la plata. Claro. Y, bueno, hay muchas incógnitas en esto, lo que sí o sí, aquí hay que hay información que estas personas tenían. O no sabe, si él dice, bueno, tomen la plata, váyanse y no nos maten. Obvio, puede ser un instinto también. También puede ser un instinto. No, no, es de supervivencia. No, 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 no vale la pena perderte por plata. Bueno, ocurrió en la ciudad de Eusebia Yara, una ciudad normalmente tranquila, que no suele ser noticia por este tipo de cosas.